Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas, vi las heridas, de tu pena. Déjame decirte, que hace mucho tiempo, te llevo clavada, en mi corazón, y si te miento, hoy puedes darme, tu maldición. Lágrimas dulces, bebí de tus ojos, aquella mañana, en que te di mi amor, ahora en tus ojos, ya no hay alegría, dime vida mía, cuál es tu dolor. Hoy mire tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas, vi las heridas, de tu pena. Lágrimas dulces, bebí de tus ojos, aquella mañana, en que te di mi amor, ahora en tus ojos, ya no hay alegría, dime vida mía, cuál es tu dolor. Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas, vi las heridas, de tu pena.